hola a todos cómo están vamos a empezar hoy con la primera fecha del campeonato uruguayo de fútbol en pro evolución soccer o eFootball como se llama ahora eFootball 2021 y vamos a hacer la simulación de todos los partidos del campeonato uruguayo para el que quiera disfrutarlo vamos a hacer todos los campeonatos que se aceptan sugerencias para nuevos campeonatos en principio vamos a hacer el campeonato uruguayo con todos los partidos en todas las canchas donde se ha jugado simulado en este juego vamos a ir subiendo las tablas de posiciones siempre después de la primera fecha por supuesto en los partidos de la segunda fecha van a ir siempre la tabla de posiciones de la primera fecha antes y vamos a ir subiendo en cada fecha la tabla de posiciones de cómo van los equipos estos partidos se van a jugar yo tengo el método de jugarlo siempre por el equipo local yo soy hincha de un cuadro del público uruguayo pero no voy a decir cuál para que no haya sospechas de corrupción pero bueno voy a tratar de ser lo más justo posible siempre jugando por el local y siempre tratando de jugar a ganar entonces se va a haber un campeonato que va a ser van a tener posibilidades todos los equipos de salir campeón vamos a ver qué es lo que pasa quién sale campeón o no el que quiera seguirlo siempre va a ser bienvenido un like o una suscripción al canal así que denle like suscríbanse y bueno vamos a a ver qué pasa con este campeonato uruguayo hola qué tal cómo están bienvenidos tengan ustedes muy buenas tardes le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión la verdad no nos podemos quejar es una tarde preciosa tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada todavía está llegando gente al estadio está casi cubierto en toda su capacidad el ambiente es magnífico realmente no nos podemos quejar insisto solo resta decir que viva el fútbol un grave escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol 3 ¡Gracias! 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 Traba, lucha y gana el balón. ¡Saque de manos! ¡Gracias! ¡Reciben zona peligrosa! Me parece que quiere enganchar por adentro. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Gran pasa a través de la defensa. Intenta un pase al vacío. Mete al centro. La saca fuerte allá arriba. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. La juega profunda. Se la saca de encima. La juega bien hacia adelante. El cambio de frente. No es un mal partido, pero uno siempre quiere ver goles. Venimos a ver goles. Esperemos por los goles. Le ponen el cuerpo para moverlo. Se anticipa y la aleja del área. Esto es saque de banda. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Suena el silbato del árbitro. Y ya comienza la segunda parte. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0 a 0. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron juntito. Esto será saque lateral. Sale el balón y se viene el cambio no más. Seguimos 0 a 0, amigos del fútbol. Yo confío que alguna emoción nos van a regalar. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Balón largo por arriba. Gran paso sorprendiendo a todos. ¡El arquero impresionante el uno! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. ¡Estabilita! ¡Qué impacto! ¡Esta es clara! ¡Puede pegar! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! Increíble. ¡Qué momento para hacer el gol! Me parece que esta historia está sentenciada. ¡A dónde la metió Dieguito! ¡A dónde la metió Dieguito! ¡Nada que hacer para el arquero! ¡La puso en el fondo del arco! Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad adquiere. La colocación de ese remate fue perfecta. ¡No! 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 a 0 se hizo esperar pero se pusieron en ventaja cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar a esta altura del partido si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque hasta los defensores es el momento de arriesgar se la saca de encima abre la defensa con un paso entre líneas buscan entrar por afuera con ese pilotazo con todo abajo acaba de salvar su equipo ay 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 qué cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar aprovecha la posibilidad atento firme y seguro las pelotas del arquero señoras señores amigos del fútbol el árbitro marca el final del partido esta historia se ha terminado al final todo se redujo ese error fatal en la defensa a veces los partidos llegaron así por un simple detalle que te parece el partido diego la falta de gol es alarmante no podés perdonar tanto a tu rival en la semana van a tener que ensayar mucho muy bien esto ha sido todo por hoy un placer como siempre amigos hasta siempre hasta la próxima querido diego y y y y y y y y Gracias por ver el video.